Hola amigos, soy Jaro. Hoy vamos a buscar cardillos. Esta planta en nuestro terreno la conocemos como cardillos, pero alguna gente le llama tagardina. Es más conocida en otras zonas. Para ello, pues nuestros cardillos, nuestras puertas de pleitas, y aquí he cogido uno para que veáis a qué me refiero. Esto es lo que nosotros le llamamos cardillos, que mucha gente le llama tagardina. Es una planta silvestre, una verdura silvestre, de muy buen sabor y muy buena para hacer tortillas, o como a mí también me gusta, que es para acompañar en la olla, para acompañar a los garbanzos, en el puchero, como algunos le llaman también. Bien, se le puede dar cualquier aplicación de cocina. Es bastante sabrosa y bastante buena. Por lo menos nosotros, al menos nosotros la valoramos muchísimo. Bien, pues vamos a buscarlo. Es una planta de raíz. ¿Qué quiere decir esto? Que en zonas donde haya ariegas profundas, pues no suele estar. Tiene que ser en veras, en veras de camino, en veras de fincas, donde el arabo hace menos efecto. También es malo, por supuesto, los líquidos herbicidas. Los líquidos herbicidas se le meten a la planta y seca la raíz, entonces ya no tenemos cardillo o tagardina. Entonces, pues como veis, estamos en una zona bastante silvestre y ecológica, entre comillas. Entonces, pues por todo esto, pues vamos a buscar. Vamos a buscar cardillos. Bueno, aquí podemos ver donde vemos uno. La hoja característica con los pinchitos. Un cardillo. Con el cardillo, pues cortamos. Y fijaros, que delicia. Uno más que tenemos. Bueno, aquí tenemos uno. Buenísimo. Aquí tenemos otro. Fijaros, como tiene ahí el trocito de raíz. Bueno, pues aquí tenemos otro. Buenísimo. Fijaros. Aquí vemos que tenemos otro. Pequeñito, pero es bueno. Cuidamos de no pincharnos con las espinas. Y vemos uno. Y otro. Pequeñitos, pero van sumando. Para nuestro, para nuestra comida. Para nuestro guiso. Bueno, pues en la búsqueda de cardillos, aquí en la vegetación, como veis, bastante espesa. Pues llegamos a uno que... Un comentario que quería haceros. Aquí estamos viendo la planta del año anterior, seca. Esta. Tiene unos pinchos. Entonces, esta es la mata del año anterior, que el aire no lo ha arrancado. Entonces, es perfecto. Cuando veamos este tipo de mata, ya sabemos que abajo ha tenido que brotar. Porque, por supuesto, al ser de raíz, pues la raíz se mantiene abajo y brota de nuevo. Nos acercamos. Y vemos aquí. Qué largos y qué buenos. Unos tallos buenísimos. Al estar entre la vegetación, pues echa unos tallos largos y buenos, frescos, que no están endurecidos. Pero, fijaros, qué tallos más buenos para nuestra olla o para la tortilla, para lo que queramos, como os dije. Bueno, pues a preparar para cortarlos. Bueno, pues, cuando nos disponemos a cortarlos, tenemos que gastar un poquitín de cuidado para no pincharnos. Y fijaros, vemos dónde está el tronco y con ayuda del escardillo, fijaros, un poquitín más abajo. Cortamos, cortamos, no hay problema por cortar viejo, porque, como son de raíz, fijaros qué buenísimos. Aprovechamos todas las hojas, incluso alguna que se haya quedado fuera. Ahora otro por aquí. Veis, si alguna hoja se nos queda, la cogemos también. Fijaros, buenísimo. Y ahora, que nos queda ahí todavía. Tienes que gastar cuidado con los pinchos, que son muy molestos. Y este, pues, le cortamos por aquí también. ¿Veis? No pasa nada por cortar tallo viejo, porque ya os digo que recuperará. Fijaros, lo partimos por aquí. A la vez cortado, en lo otro brotará. En las yemas siguientes brota. Y aquí está el tallo viejo. Fijaros, que lo tengáis en cuenta, la forma del tallo viejo. La hojita, aquí es donde echa las semillas, que han volado ya, por supuesto. Bueno. Qué buen cardillo. O tagardina, como queráis llamarle. Fijaros, qué tallos más buenísimos. Las hojitas sueltas, esto no, esto es un pincho. Las hojitas sueltas, si alguna, pues las cogemos también. ¿Veis? Como esta, buenísima. Aunque esté la hoja suelta, nos vale. Perfecto. Y así lo dejamos aquí. Al ser de raíz, apenas llueva, otra vez brotará. Algunas yemas, las yemas siguientes, con la humedad que hay. Y brotará y hará un tallo. Y para el año que viene, pues otra vez tendremos donde coger, en el mismo sitio. Aquí podemos ver una mata de cardillo, aislada, con menos vegetación, para que veáis la forma. Este es el tallo del año anterior, que ha criado, se ha secado y ha echado su semilla. Y abajo nos fijamos como ya están ahí los cardillos nuevos, los que son buenos para comer, están ahí nacidos. Ahora los cortaremos. Ahora los cortaremos. En fin. Al ser de raíz, pues no importa, le nace más bajo. Seca la mata y vuelve a brotar desde abajo, desde la raíz. Es el sistema de esta planta, la tagardina, o cardillo. Bueno, para que no nos estorbe, pues quitamos los tallos. Ahora vamos a pincharnos. No importa porque ya sabéis que no hacen falta. Y ahora, escarbamos bajo tierra. ¿Veis? Y fijaros, aquí tenemos nuestro cardillo. Tallitos que nacen en lo viejo, como veis. Ya os digo, no importa porque ahora aquí volverá del tallo que queda, de la raíz, vuelven a nacer tallo y otra vez tenemos cardillo. No se pierde. Ah, os quería apuntar este dato a la hora de que conozcáis la planta. Para saberla en el ambiente silvestre, como fijaros la imagen que tiene, cuando está bastante abierta, tiene esta imagen, con estos colorcitos por aquí, porque claro, le da el sol, se pone así. ¿Lo veis? Sí, entonces tiene esta imagen. Para saber si está tierno es que este cogollito esté corto. Si está alto, si ya está alto, ya empieza a estar duro alrededor. Estos colores los tiene cuando está abierto y le da bastante el sol. Luego estos son también, también son cardillos estos, y veis que no tiene color. ¿Por qué? Porque se ha criado en medio de otra hierba, están muy tiernos y muy buenos, pero no tienen este color. Es decir, esto es la misma planta que esto, los dos son cardillo o tagardina, los dos. Entonces es bueno saber que puede tener este color por estar en mitad de la hierba y tener este color por estar abierto y que le dé más el sol. Una vez ya aprendéis la imagen que tiene, el tipo de pinchito y la forma, pues ya lo sabéis reconocer rápido. Pero al principio es un poco difícil, hasta que lo reconozcáis en el ambiente, en mitad de la hierba. Como una hierba silvestre que es, pues está camuflada entre las demás y tenemos que saber reconocerla. Bueno, esto quería apuntaroslo. Bueno, pues aquí tenemos estos últimos que hemos cogido, más los que teníamos cogido de antes, que ya veis, pues ya podemos tener un buen guiso para nuestra comida. Bueno, vamos ahora a ir a prepararlos. Bueno, vamos a apañar nuestros cardillos. Fijaros, algunos al principio puede que le tema porque se pinche un poquito, pero no hay problema. Esto, cuando nos acostumbramos, fijaros que sencillo. Cogemos por aquí y tiramos, tiramos por aquí con la uñilla así y vamos pelándole y se quita la parte verde y queda solamente el tallo. Veis, de esta manera lo pelamos todo, todos los tallos los pelamos, le quitamos, si alguno se nos parte, pues lo quitamos, le quitamos esta parte y esto sirve, aunque se haya roto. Lo pelamos, aquí entre los dedos se nos quedan los pinchitos, no hay problema, son unas agujas muy chiquitinas que nos pican un poquito, pero poco. De esta manera, pues les preparamos. Fijaros, fijaros, que fácil, todas las que veamos larguitas y cuando ya llegamos todas, las preparamos todas y cuando ya llegamos aquí a alguna que ya no queda demasiado pequeña, pues este trozo se lo cortamos. Lo cortamos, lo cortamos, veis, ya nos queda limpio, este tallito también. Y ahora otro, y así se lo hacemos a todos, fijaros. Le quitamos todo lo verde y dejamos solamente el tallo. Con la uñilla así, es como si rozáramos sobre el filo de la hoja, para quitárselo. Y ahora lo de dentro lo quitamos entero, retorcemos un poquito y ya nos queda limpio. Uno de estos más largos, pues igual, cogemos aquí hacia abajo. Esta que está suelta, también la aprovechamos. La aprovechamos, todas, la aprovechamos, todos los tallos, todas las bases de la hoja, realmente. Este por aquí, este por aquí. A ver si se nos rompe una hoja, pues no pasa nada. Y ahora, por lo de dentro, lo cortamos. Y ya nos queda de esta manera, nuestra verdura de cardillo. La hoja suelta, igual. Si queda algo, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada porque quede algo de verde. Porque es de la misma planta. Como está muy tierno, se parten algunos. No importa, también nos valen los tiernos. Es más, es lo que más nos gusta, los más ternitos. Y este centro, pues lo quitamos. ¿Vale? Otro. Y así, hasta que los tengamos todos. Este está un poquito más soleado, por eso tiene más color. Como he dicho antes, lo que tiene más color es porque le ha dado más el sol. Estos, que tienen menos color, pues es porque han estado más entre hierbas. Vale, y esto de dentro se lo cortamos. Otro más. Bueno, pues ya los tenemos aquí para nuestro guiso. Para llevarlo a la cocinera o al cocinero para que nos guise. Aquí tenemos los restos, que es material orgánico, por supuesto, pues las echamos a la tierra. Y aquí tenemos ya preparado para nuestra olla o para nuestra tortilla. Bueno, amigos, pues me despido de este vídeo. Ya tenemos nuestro pequeño guiso de cardillo, como habéis visto. Y nada, espero que os guste. Y ya sabéis, ya sabéis dónde podéis echar mano para buscaros un buen guiso de cardillo. La forma. Venga, amigos, espero que os guste. Hasta otro día.